O sea, que le gusta la música de este sonido Vamos a bailar la pumbia de los suichales Vamos a bailar la pumbia de los suichales Vamos a bailar Cumbia 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 ¡Así! ¡Sabrosas! Está sintonizando SonideroLatinoTV.com Vamos a abrir la rueda para el Tortuga y su poderosísima flaquita pao ¡Que sabe la rueda! ¡Que sabe la rueda! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Pero de sangre es un perrito! ¡No se te apaga! ¡Cumbia! 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 ¿Y cómo dices? ¡Que! 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 ¡Cumbia! ¡Que! ¡Cumbia! ¡Pero de sangre es un perrito! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Así! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Esta noche con Famoso Báilele a mi güey en el globo Y su toque es ¡Puro Famoso! ¡Cumbia! ¡Combia! ¡Así! ¡Así! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Esto es un rollo deоды de Molina! ¡Que loquen! ¡Pero de sangre es un perrito! ¡Celoy y Lucero! ¡Lecho y Loba! ¡Anna Zona! ¡Anna Zamora y Jovenazo! ¡Para Claudia Godogora! ¡ savuhazo! ¡Para el Navajo y Jovenazo! ¡Esta noche! ¡Cumbia! Llegó la bala detrás de la cumbia Sabrosa De la hoja salió una rama, de la roja salió una hoja De la hoja salió una rosa, de la roja salió un migrante De la roja salió un migrante Morris Ben De la roja es siempre, siempre, siempre Puro famoso a la verde, así Sabrosa No sé por qué lo tuvo que quitar En ustedes descansan en el cielo y nosotros no los vamos a olvidar Ya para mis canales Hasta el cielo pelos, chato, toches malos Y todos los callejeros Y todos los niños malos, 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 malos Y toda la bala, quiero ver a mi familia poderosa Torres Cianelas, Torres Cianelas Que, 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 que Que sabor, cumbia, que sabor Vamos a ver la cancha Viene un tema Viene la rola, papá Que sabor la rola Aguanta, güey, aguantame, güey, loco, aguantame Viene la cumbia Échame el cachito, perro Viene la siguiente cumbia Viene la siguiente cumbia Escúchala Escúchala Báinala Escúchala Escúchala Haciendo la música en vivo Vamos a verla Vamos a verla Así Vamos a verla Y ahora sí Uno para adelante Nunca más dos Sonidos famosos Ya han tocado Familia poderosa Ya van a gritar Así Échale el sabor Cumbia Cumbia Deja bien para Karina Con mucho, mucho amor Amor, amor Cumbia Dice Lleganos misteriosos Y toda mi gente en Indianapolis Carlitos Chupe Para Luis el Mocho Daniel Dago Para el más Para el tío Siempre de corazón Con pie, con pie, con pie El más poderoso Cumbia Escúchala Cumbia Cumbia Dice Llegó a la familia Tlapa Moquía De San Luis de Milo Yoca Contigo Cumbia Dice Para mi beba de Momoshpa La Natalia Beba de Momoshpa Que chula Y toda mi dinastía rosas Niños malos, 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 malos Esta noche que baila el Marillolo Que baila el Marillolo Que baila el Marillolo Eh, 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 eh Ya se va, ya se va A cumbia, cumbia Baila el Mr. Vato A los hermanos Lozano Para Marillolo, el Marillolo, el Antoine Cid Famoso Ya se va Ahí está para mi güini loco Para saludar a toda la banda Impresionante, Omar Rojas Ánimo señores Suave, suavecito Paña, paña, paña Paña, paña, paña Y el famoso Se que requeba Se que requeba Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa No manches Trenos de calcerola Así no se puede Ánimo señores Llegó la paña, papi Y llegó Gonzalo Porque lo de hoy es Sonidero latino Te va Paña Y échale sabor Impresionante, Omar Rojas Ánimo señores Vamos El mambo Chuga Chuga Mañana va a ir Cianes Agua de los barrios Se juntan Con las aguas de los ríos Quiero que tus labios se juzguen Con los dios Mi amorcito Fabiola Porque te amo Mi princesa Irme aquí A querido Irme Malditos treses Para la gran familia mexicana Trensico Mambo 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 Queque Inspiraciones Esa Para el difundo Gato Para Trense Chugi El otro Es Carichuca La quinta Avenida Monquiquis El caso Lo piso Triste Para Gran Educa Y El Guarito Casillas Y la chiquita Cholo Maranillo Guerrilla Nueva Allá en el estado Timit Que Para Me Mola Sandy Y Friot El Papi De Papi El Papi Los Malditos treses Malditos treses Mis chaladas y pinturas El Famoso Tocic La Tocan Para Armas De Su Mosquito La Bala Que Estas Lo Trensico Mambo Ahora La Verra Viva Panía 97 Galina Semana Alecto TV Siempre Con La Fania Yes Malditos treses Tipis Pero Siempre Pania 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 Impresionante 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 Nos Nos Estabamos Dos Y Exigiendo Toda La Gran Familia Mexicana Adolondillos Tristes Azteca Azteca Esquites Capil Chapulinchito Para Huesas La Chubaca Y El Cruzito Para El Chester El Pachazo Malditos treses Para Para Malditos treses El Marihua Cigles Y Choditos Malditos treses San Luis Ciguelos Lleve con la paria Mi compadre Yagún Su esposa La Semi Sos Tres Pequinos La Familia Celos El Lachos Chicharén Malditos Chibis Las Caracitos Internacionales Tores Gemela Impresionante El Heroi Los Cere Meche Chilapa Anitta Zahora El Vamazo Jovenazo Claudia Y El Gordo La Dora Impresionante ¡Ey padrino! ¡Uy! ¡Uy no más! Mis muñecos de la pista ¡Panía manía! Las ranas de la noche Para la familia mexicana Y los incertidios Manos Aquí donde sea A seguir Estrápido Chapecito Chovaca Crocito Huizca Gana y el Mube Impresionante Un abrazo Para la buena Que la corona Atorcismo De las flagras Atricismo Atricismo De las Plus Transm Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!